Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad, hoy os traigo una caja sorpresa de dos princesas Disney De Cenicienta y de Blancanieves ¿Descubrimos juntas las sorpresas? Pues quedaros a ver el vídeo ¡Comenzamos! Aquí tengo la caja, la abro y a ver que hay dentro ¡Guau! ¡Qué de cosas! Venga que las saco todas Una caja de chuches Un huevo sorpresa de Cenicienta Otro huevo sorpresa, ahora de Blancanieves Un pinipón de Blancanieves ¡Hala! Hay una caja de Play-Doh De Cenicienta ¡Qué guay chicos! Venga vamos a ver todo Ya tengo todo fuera de la caja Vamos a empezar con los huevos sorpresa Primero el de Cenicienta Cenicienta Cienissance ¡Hala! El zapato de cristal de Cenicienta ¡Qué chulo! Es igual que el que perdía Cenicienta cuando salió corriendo del baile Mirad, es altísimo, vaya tacón Y tiene una mariposa de color dorado Es precioso este zapato Venga, vamos a ver qué más sorpresas nos podían tocar Aquí tenemos todas las sorpresas que nos podían tocar en el huevo de Cenicienta Son súper bonitas Hoy nos ha tocado este zapato de cristal Ahora vamos a seguir con el segundo huevo En este sale Blancanieves Es de las princesas Disney, así que nos tocará una princesa A ver cuál nos toca ¡Guau! ¡Nos ha tocado Jasmine! Mirad chicos, está preciosa Mirad qué pelo más largo ¡Qué guay! Me ha gustado esta princesa Disney Vamos a ver qué más princesas nos podían tocar Pues mirad, aquí tenemos toda la colección Están todas preciosas Hoy nos ha tocado Jasmine Venga, vamos a seguir Ahora vamos a seguir con la caja de chuches Mirad, sale Cenicienta, está preciosa Y aquí, fuera del palacio Ya ha salido del baile Y aquí mirad qué guapa con este vestido azul Como me gusta Y aquí tenemos el contenido de la caja Pero ese lo vemos ahora Y mirad chicos, esta cajita tiene un asa Para que la llevéis a todas partes Y una vez que saquemos las chuches Podéis utilizarla para guardar cositas Venga, voy a abrirla ya Ya sabéis que en el interior de la caja Hay juegos y pasatiempos Después los hacemos Pues ya tengo todo fuera Vamos a verlo Pues vamos a empezar por esta tira de fresa Es súper larga Qué guay Con esta tenemos para un montón de veces Y esta piruleta También de fresa Y con forma de corazón Y es una descarada que nos saca la lengua También venía este sobre De caramelo comprimido Con polvo efervescente Y mirad En este lado Sale Elsa y Anna de Frozen Qué guapas Y por este lado Tiana Qué guay Venga que lo abro Vamos a ver cómo es por dentro Pues mirad Son polvos pica pica Y este huesito Mmm Gusanitos Estupendo chicos Qué montón de galosinas Venga pues ahora Vamos a abrir la caja Y hacer los juegos y pasatiempos Y aquí tengo todos los juegos Venga comenzamos El primer juego se llama Dibuja Y viene una calabaza Con una mancha Pero vamos a hacerla igual Y viene una calabaza Y viene una calabaza Pues ya tenemos la calabaza Venga vamos a seguir El segundo juego también es de colorear Sale Cenicienta con sus amiguitos Los ratones y los pájaros Y se está poniendo guapa delante del espejo Venga voy a colorearlo Pues ya está chicos El resto del dibujo lo termino yo luego Vamos a seguir Diferencias, tenemos que buscar las 5 diferencias Entre los 2 dibujos Pues la primera ya nos la dice Falta un pájaro La segunda un ratón Aquí también falta un ratón Aquí el pliegue A ver a ver Falta otras 2 A ver aquí Y la última chicos La veis Yo si aquí en el cojín Ya están las 5 diferencias Y el último juego Descubre Ayuda a Cenicienta a encontrar su zapato A ver ¿Quién lo ve? Seguro que vosotros ya lo veis Ah ya lo vi Aquí está el zapato de cristal Genial chicos Muy divertidos todos los juegos Venga vamos a continuar Ahora vamos a abrir esta figura de pinipón Y mirar Y mirar va vestida de Blancanieves Que chula Este juguete está indicado para niños A partir de 4 años Y aquí en la parte de atrás de la caja Tenemos otros personajes diferentes De cuentos Son chulos ¿verdad? Venga vamos a abrir el nuestro Pues mirar chicos Aquí tengo nuestra figura de pinipón Vestida de Blancanieves Es preciosa Y mirar también tiene la manzana envenenada Es igual que la del cuento Y mirar que falda más bonita Es brillante Y lleva la capa Y su pelito negro Que chula esta figura Y mirar Si le quitamos el pelo Podemos cambiarle la cara Oh así está muy guapa también Que divertida esta figura Y mirar También venía Este pájaro Que es precioso De color fuchsia y azul Que simpático Y estas flores Para que le pongamos en la mano Podemos ponerle las flores O la manzana Venga vamos a probarlas Que guapa Blancanieves ahora Con su ramo de rosas Y mirar chicos Aquí tenemos las 4 figuras De la colección Son todas de cuentos Están genial Con esta figura Os lo pasaréis genial Jugando a recrear El cuento de Blancanieves Venga chicos Nosotros vamos a seguir Y ahora El último juguete Que venía en la caja Diseño vestidos De Play Doh Y mirar Es de Cenicienta Tenemos que diseñarle Tenemos que diseñarle su vestido Para ir al baile Que guay Mirar Este juguete Esta indicado Para niños A partir de 3 años Y aquí Por la parte de atrás De la caja Nos muestra El contenido Los botes de Play Doh La princesa Cenicienta Los moldes Que chulo Venga Que le saco todo Pues mirar Ya he sacado Todo de la caja Aquí tenemos Los dos botes de Play Doh Vamos a abrirlos Este de color azul claro Y este de color azul más oscuro Este rodillo con formas Aquí el molde Para hacer el vestido Y diferentes formas Mirar De lacito De flor Que chulas Aquí Un molde de corazón Y otro de lágrima Guau Y aquí Cenicienta Esta preciosa Venga Empezamos Vamos a hacer La falda Ahora la blusa Ahora la blusa Voy a ir montando El vestido Chicos Y ahora voy a hacerle detalles Con esta parte Del molde Y ahora voy a perder La falda Venga Y ahora lo próxima Venga Venga A la blusa Venga Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que genial. Bueno chicos, pues ya hemos visto todas las sorpresas que venían en la caja de Blancanieves y de Cenicienta. Espero que os hayan gustado. Ya veis que son muchísimas cosas y muy diferentes. Y ya sabéis, si os gusta el video, tenéis que darle a me gusta y compartir. Y suscribiros a mi canal para ver más videos. Todos los días subo videos nuevos. Y ahora, quedaros un poquito más conmigo, que voy a saludar. ¡Hola, Dominica! ¿Qué tal, preciosa? Un besito muy fuerte. ¡Hola, Juli! ¿Qué tal, guapísima? Otro besito muy fuerte para ti también. ¡Hola, Melina! ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy grande. ¡Hola, Flile G! ¿Cómo te va, guapa? Espero que todo genial. Otro besito enorme. ¡Hola, Ericka Michelle! ¿Qué tal, guapísima? Otro besito muy, muy fuerte para ti también. Bueno, chicos, pues por hoy hemos terminado. Espero que os hayan gustado todas las sorpresas. Os espero a todos en el siguiente video. No me faltéis ninguno, ¿eh? Que os quiero ver a todos. Nos vemos. ¡Chao, chao! Besitos.